¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes otra edición de Puntos de Vista, edición que corresponde al día viernes 6 de septiembre del año 2019. Qué gusto, qué placer compartir el cierre de esta semana. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente apasionante, sobre todo porque necesita del diálogo y el debate. Diálogo por la justicia. Y precisamente ya ponemos a consideración de la gente el número de WhatsApp que dejamos para que ustedes opinen, comenten y pregunten. Claro que sí. Y vamos a recibir a la doctora Vivian López. Ella es directora ejecutiva de la Comisión de Jueces del Paraguay. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por recibirnos aquí. Y bueno, estoy representando hoy a la Asociación de Jueces. Así es. Doctora, el diálogo por la justicia en realidad se va a realizar el próximo 12 de septiembre. ¿Pero qué implica este diálogo? Es bastante amplio, ¿verdad? Bueno, para empezar, digamos el lugar y arranquemos. Jueves 12 de septiembre, Granados Park, 18 horas, abierto al público. Y me gustaría darte el número de WhatsApp al cual la gente que esté interesada, cualquier persona de la sociedad paraguaya o de alguna organización civil que tenga interés. Y toda la prensa está invitada al 0-9-8-6-2-0-6-0-0-0. Súper fácil, 206-0-0-9-8-6-206-0-0-0-9-8-6-206-0-0. 18 horas. A partir de las 18 horas. A partir de las 18 horas. Es gratuito. Libre a todo público. Lo que sí pedimos es que la gente llame a escribirse para que al llegar ya esté registrado. Claro, y sobre todo hacer el cálculo. De la cantidad de gente. Es una cuestión logística. En realidad yo estoy encargada de la organización general. Por eso pido ya que la gente llame para que podamos dar abasto a toda la gente que quiera estar. ¿Qué es lo que pretendemos? Bueno, hagamos un poquito de historia. Así es. La Asociación de Jueces del Paraguay. Primero, quiero aclarar, somos solos jueces. Porque existen otros gremios dentro del Poder Judicial que agremian también fiscales, defensores. Aquí estamos hablando de solos jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que toman las decisiones. Así es. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros en el año, hace dos años, en la Convención Nacional de Jueces, nos reunimos entre jueces a ver cómo estaba nuestra justicia. Somos conscientes que estamos mal. Somos conscientes de que no damos la respuesta que la ciudadanía está esperando. En Paraguay y en el mundo. Entonces, en esa Convención Nacional de Jueces hicimos una severa autocrítica. Y nos pusimos unas metas. Esas metas es lo que hoy, en el tiempo, logramos ciertos resultados. Y vamos a poner a disposición de la sociedad civil. ¿Y cuál es la idea? No solo que nosotros mostremos quiénes somos ni lo que hicimos, sino también escuchar el legítimo reclamo ciudadano. Que no nos va a gustar seguramente lo que vamos a escuchar. Pero es mucho más cómodo quedarnos en nuestra casa, vernos más las noticias, decir y plaguearnos como unos más. Queremos poner nuestro granito de arena abriendo las puertas de la justicia. A través de la Asociación de Jueces nos abrimos a la sociedad paraguaya. Y queremos escuchar para seguir, digamos la palabra, mejorando. Claro. Hay algunos datos, doctora, que de alguna manera nos impulsan a consultar si este diálogo también abarca ese aspecto. Constantemente escuchamos que cerca del 80% de las personas que están en las cárceles no tienen condena. Esto es problema de nuestro sistema jurídico en el sentido de las herramientas, de las leyes o hay alguna dilación humana ahí que no permite que precisamente solo los condenados estén o por lo menos baje esa cifra de ese porcentaje. Yo quiero, Diego, que en ese punto específico me dispenses de la respuesta técnica. ¿Por qué? Porque mi área es lo civil y yo estoy aquí representando al gremio. Pero justamente pensamos que con todo lo que está ocurriendo y estamos viendo, eso va a ser un punto álgido de la conversación. Y para eso tenemos a nuestro panelista que va a representar al área penal, al doctor Gustavo Amarilla Arnica, que es juez de garantía de asunción hace más de 15 años y tiene vasta experiencia. Además, invitamos a todas las organizaciones civiles que representan derechos humanos, personas que están encarceladas sin condena. Y es un problema muy complejo. Yo te podría opinar más como ciudadana, lo cual yo creo que no viene esa opinión. No es la autorizada. Y eso es un tema que seguramente yo estoy segura que vamos a tratar el jueves. Pero para eso se dividió. El panel va a estar compuesto de cuatro jueces, por un lado, que representan a las áreas que nosotros creemos más importantes. Lo penal, lo civil, el área de lo que es para nosotros todo lo que significa mujer, género y los jueces de paz que son hoy en día la primera puerta de acceso a la justicia. Y que es la cara que nosotros estamos queriendo mostrar de humanizar un poco la justicia, que es uno de nuestros objetivos. Totalmente, totalmente. Y con relación al concepto que se tiene en la justicia, que uno ingresa a un proceso y prácticamente ya no sale una especie de concepto kafkiano sobre la justicia paraguaya. ¿Eso es así, doctora? ¿Cómo se podría mejorar esa imagen, sobre todo, que proyecta la justicia paraguaya? Hay un viejo dicho español que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, yo creo que eso no es un consuelo, digamos. Lo que quiero decir nomás es que la justicia en todos los ámbitos siempre es un laberinto en el cual uno ingresa y es como entrar al hospital a veces, que dice uno, uy, si entro aquí no salgo vivo o salgo completamente con los bolsillos vacíos, ¿verdad? Entonces, la justicia también tiene esa imagen. Pero no siempre, y en eso los medios de prensa son muy importantes, es así. Lo bueno, lo que sale rápido. Las buenas noticias no son noticias. Los números que queremos mostrar es justamente esas personas de a pie que quieren divorciarse, o que quieren cambiar un nombre, o que quieren, por ejemplo, optar por la nacionalidad paraguaya. Ya tenemos muchísimo de eso, ¿verdad? La gente que está viniendo de España, con hijos nacidos allá. Pero que yo entiendo que para los medios eso no vende, entonces no sale. Entonces parece como que en la justicia no trabaja. Pero nosotros tenemos un grueso grande de gente que en lo civil y también en otras áreas, laboral, niñez, tiene el resultado en un tiempo no tan largo, pero eso no es parte, digamos, de la estadística que la gente quiera ver o escuchar. Y queremos empezar un poco a mostrar esa cara. Y también, sobre todo, mostrar que ser juez, no es solamente sentarse en el despacho y firmar una sentencia. Hacer una sentencia no es un... como nos quieren algunos expertos o consultores mostrar, es una cuestión matemática. De repente nosotros los paraguayos somos muy afectos a contratar gente de todas partes que nos vengan y nos digan lo que ya sabemos, ¿verdad? Y la sentencia a veces, una sentencia, si una persona va a condenarle a alguien por haber... Imaginen mover a una empresa de transporte en un accidente fatal, muere una familia. O sea, uno tiene que darse cuenta, a veces toda la noche uno está pensando, todo el fin de semana, el ser juez no es hasta la una de la tarde y me voy a mi casa, ¿verdad? Entonces la sentencia puede durar dos meses, la decisión nomás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos quieren como meter, y eso en el mundo entero, bueno, ser juez significa tengo que hacer cinco sentencias por día que a la semana hacen tanto y al año hacen tanto. Así acabamos con el problema del amor. Y no es todo tan matemático, pero queremos mostrar que mojamos el amor, a pesar de las carencias que tiene la misma justicia, porque el juez no está solo, tiene funcionarios que no están capacitados para los desafíos que estamos hoy viviendo. Por ejemplo, hoy en día ya se está discutiendo y creo que ya están cortes los cambios de nombre, ¿verdad? O sea que son nuevos desafíos que el siglo XXI nos ponen en la mesa y los jueces tenemos que estar a la altura de los problemas. A ver, ¿esto quiere decir, doctora, que en el ámbito civil las cifras son mejores que en lo penal, por ejemplo? Y yo creo que depende, como te digo, de lo que uno quiera ver. Si uno quiere ver lo negativo, siempre va a haber cifras negras, ¿verdad? Pero queremos mostrar también cifras positivas, ¿verdad? Y son procesos completamente diferentes. Lo penal no es que el mismo juez condena, el mismo juez que atiende, creo que ahora hay un caso de Barras Bravas, el mismo juez que atiende eso, el juez de garantía, no es el juez que va a sentenciar. Así mismo. Pero eso es la ciudadanía, eso tenemos que hacer un poco también, es un poco de responsabilidad nuestra, contar un poco cómo es. Cómo opera. Cómo opera el sistema. Y que no es porque el juez quiere. Nosotros no elegimos qué casos vamos a entender. Eso es un sorteo aleatorio que nos cae. Nosotros no elegimos si queremos hacer de Lambaré, de Luque. Nosotros tenemos una competencia territorial. Nosotros estamos limitados por la ley y eso es una garantía para gente como vos, Diego. Porque tanto para el poderoso como para Diego o para la persona que está detrás de cámara, esas reglas del proceso son garantías para que haya justamente una sentencia justa. A ver, entrando un poquito en detalles ya de los diferentes casos, ¿cuánto puede llevar, por ejemplo, una sucesión? Eso sí cae en lo civil, ¿no? Sí, ahí tenemos que hacer una distinción básica. Las sucesiones donde los herederos, o si hay uno o dos, tres, están de acuerdo, no tendría que llevar mucho tiempo, ¿verdad? Porque son trámites prácticamente de cajón, ¿verdad? Hoy en día, en Asunción, tenemos el sistema digital, que es una innovación que comenzó conmigo hace tres años, ya van a ser tres años, ¿y qué pasó? A través del que hoy es ministro, el doctor Martínez Simón, que fue el impulsor de esto, se logra que con la notificación electrónica esto avance mucho más rápido. Entonces, podríamos hablar de entre seis meses a ocho meses algo terminado, ¿verdad? Cuando no hay pelea. En el caso que haya como un acuerdo. Cuando no hay pelea. Incluso menos. Cuando, por ejemplo, es una sucesión sin bienes, donde hay una pensión, que es la mayoría de los casos. Y hoy en día, eso, por ejemplo, queremos mostrar también el juez. Esa sucesión sin bienes tiene competencia al juez de paz. Entonces, la persona que vive en Nueva Colombia, no tiene que ir ya hasta la capital de la circunscripción para que un juez le pueda atender su sucesión, sino simplemente ante su juez de paz, que tiene que ir a cuatro cuadras, y ahí nomás ya puede ejercer su derecho de heredero, ¿verdad? Y lo más largo que puede durar. Eso ya es incontable, ¿verdad? Bueno, pero estamos hablando, esas son las excepciones, las reglas que generalmente... Para conocer nomás las dos cuadras. Claro, que generalmente son las noticias. Las excepciones son las reglas. Claro, ¿por qué? Porque la sucesión es controvertida, donde los que se querían como hermanos, ya no se quieren más, ¿verdad? Pues, la sucesión no se cierra. La sucesión es el único proceso que comienza con la sentencia, que es declarar heredero y a partir de ahí comienza el problema. Y de repente puede venir otro hijo que no sabíamos que existía, ¿verdad? O viene alguien a peticionar, o viene alguien con un testamento, y no le va a abrir. O sea, muchas variables. Por eso no es matemático. Claro. Eso es lo que es también una... quizás es muy técnico esto, ¿verdad? Pero es bueno entender porque la gente... ¿Qué es el día común de la gente? Me caso, me divorcio, tengo un familiar que falleció, abro la asociación para cobrar la pensión, mi hijo nació en España, quiero hacerle paraguayo, quiero cambiarle el nombre, quiero agregar el apellido del padre, cosas así, ¿verdad? Ese es el común. Y los juicios ejecutivos que son lo grueso del sistema. Que yo creo que eso a la larga, y yo soy nueva, tengo cinco años de juez, y el 80% de lo que ingresa en lo civil y comercial en todo el país son juicios de cobros de dinero, ¿verdad? Que en muchos otros países es mucho más corto porque las leyes están hechas de manera de que el juez no sea, digamos, a través del juez no se esté cobrando las deudas ni de los bancos ni de las financieras, los famosos pagarés, los famosos préstamos o las tarjetas de crédito, ¿verdad? Si nos acortan un poco los plazos, yo creo que a eso vamos a llegar, pero eso hay que cambiar leyes. Entonces el juez, por más que diga, quiero hacerlo más rápido, hay plazos que tiene que respetar. Eso significa que hay mucho litigio en esa materia. Pagarés, falta de pago de crédito, entre otros. Volumen inmenso. Por día yo recibo, por día, días hábiles. De lunes a viernes, cinco a seis juicios nuevos. Y de los cuales, te diría que cuatro son ejecutivos. Y hablamos, doctora, de montos significativos o de montos pequeños también. Eso también es una cuestión importante. El juez no elige, como te decía, ni el lugar ni la materia. Yo no puedo meterme en un juicio penal. Porque mi competencia es civil. Y la cuantía también es parte de la competencia que es de orden público. Yo no puedo alterar. Hasta 24 millones atienden todos los jueces de paz de la República, que son 335 jueces de paz. A partir de 24 millones atendemos los jueces de primera instancia de toda la República. De acuerdo al lugar donde se hizo la transacción. Si se hizo en Asunción, es Asunción. Si se hizo en Encarnación, es Encarnación. Donde dice el pagaré. El pagaré va a decir ahí arriba, ¿verdad? Y muchas veces en Asunción tenemos más porque se opta por el tribunal de Asunción. Hay algo que siempre me llamó la atención con relación a los pagarés, doctora. Me parece que la gente también. Bien, así que hagan sus consultas. A veces te hacen completar a lápiz. Craso o error, ¿verdad? No, 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 no. Es como que siempre a uno le enseñan desde chico, por favor, miremos lo que estamos firmando, ¿verdad? Las letras chicas, ¿cómo se dice? No, y sobre todo lo que no está escrito. Claro. No firmar nada blanco. Es totalmente válido un pagaré al portador que no tiene, ¿verdad?, designado quién va a cobrarlo porque eso es justamente para que circule. Pero el monto, número y letra, la fecha del vencimiento, eso todo tiene que estar ya determinado, ¿verdad? De manera que... En el pagaré, en el instrumento. Como una cuestión de seguridad de cada persona. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas, de repente, ante la necesidad, ¿verdad?, recurren, ¿verdad?, a hacer préstamo y firman lo que tengan que firmar porque la necesidad tiene cara de hereje y, bueno, y después eso les viene encima. Hay un concepto que siempre maneja la gente y nos gustaría que nos saquen también de las dudas. Porque siempre se dice, nadie va a la cárcel por deudas. ¿Es así, doctor? No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, eso ya desde... Bueno, desde que el derecho... Para eso existe el derecho, para justamente garantizar al ser humano uno de los principios básicos, que es la libertad. ¿Verdad? Que muchas veces ninguno le ama y decimos, no, pero vivíamos mejor antes, sin democracia. La libertad es una de las garantías que hace un Estado de derecho. ¿Y por qué no...? Hay una excepción, que es en la prisión cuando uno no paga los alimentos de los niños. Manutención. Sí, pero eso está en el Pacto de San José de Costa Rica. Vamos a hablar también de eso, doctora. Por supuesto. Ahí tenemos el número habilitado, el 0985-625-000. Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos con más puntos de vista. 20 con 27 minutos, 24 grados la temperatura actual. Diálogo por la justicia en nuestra edición de hoy de puntos de vista. Estamos en compañía de la doctora Vivian López, ella es la directora de la Comisión de Jueces del Paraguay. Y tenemos habilitado nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Muchas veces, doctora, también se presentan accidentes de tránsito, con unidades del transporte público, entre otros casos, la muerte, la indeseable muerte en un percance. ¿Cuánto lleva un proceso con esas características? Bueno, estamos hablando de un proceso ordinario, que la ley nos dice es ordinario. Entonces, solamente en plazos cumplimos 300 días de longitud del proceso. Lo cual... Se puede extender más. Claro, por supuesto. Esto es lo mínimo. O sea, nosotros no podemos achicar ese plazo. El juez no puede achicar un plazo. No le puede acortar a la parte el tiempo para contestar una demanda, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos...? Nosotros, si bien en un año tenemos 365 días, ¿cuántos días hábiles tenemos? 260 días hábiles. Entonces, de por sí el proceso va a durar más de un año. Materialmente ya es más de un año. Sí, es imposible que un juez diga, no, eso te va a durar seis meses, porque no se puede. Y ahí depende también de los elementos que se vayan presentando, de las herramientas que usen ambas partes, porque eso se puede dilatar más. Claro, es importante entender una diferencia para la gente. Cuando uno habla de derecho civil, que en el caso de los daños y perjuicios, estamos hablando de derecho privado. ¿Y qué nos rige a nosotros? Los principios dispositivos. O sea, a instancia de parte, si mueve la parte, avanza el proceso. Si la parte no mueve el juez, nos puede mover solo de oficio. No, porque justamente el juez tiene que ser un tercero imparcial. En cambio, lo penal es público. Claro. Entonces, puede ir de oficio en muchas ocasiones. Seis meses, ocho meses. Claro. Y tienen plazos más cortos también. Y ahí, doctora, te quería hacer la consulta. Porque nosotros estamos más acostumbrados a los penales. Sí. Es lo que más resuena. Sí. A ver, esas chiscanas y dilaciones que se dan en el ámbito penal también se pueden presentar en los civiles. Sí, muchísimo. Y eso es lo que hacen los... Son herramientas. Claro. O triquiñuelas también que se presentan. Hagamos una imagen. Un juicio ordinario, unos daños y perjuicios, un accidente de tránsito, ¿verdad? Entre dos particulares, puede durar aproximadamente en un tiempo razonable, con partes razonables, sin chicanas, un par de años, ¿verdad? Con sentencia. En primera. Eso se apelará a la persona que perdió, seguramente, y irá a segunda. Pero, ¿qué pasa? Esos dos años se pueden multiplicar. Y si va a la corte, ahí sigue ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van y van y de repente quedan el tiempo. Hoy en día, en primera instancia, en Capital, estamos muy, digamos, apretados por la notificación electrónica. Eso hace avanzar el proceso sí o sí. Y tenemos una demanda 24 horas, 7 días a la semana, un domingo a las 10 de la noche te está presentando escritos. Y al día siguiente, tu marcador, tipo esos gifs, ¿verdad? Que uno se queda así con 200 presentaciones. Y tiene que hacer malabarismo, ¿verdad? Entonces, sí o sí, esos dos años pueden ir subiendo. Y la diferencia con lo penal es que en lo civil, el proceso puede continuar 10 años. No prescribe, ¿verdad? Muchas veces cuando se trata de un accidente que no tiene características, un ribete importante, deja nomás a la gente porque como quiere evitarse ese tratamiento engorroso. Sí. Se da también situaciones como esa. Por supuesto. Y, a ver, muchas veces la gente piensa de la siguiente manera. Vas a salir perdiendo, en términos económicos, todo ese tiempo que conlleva lo que uno gasta en abogados, ¿eso a la larga también repone la parte perdidosa? Sí, sí, por supuesto. Por eso es importante para las personas que están viendo que el día que tengan que entrar a un tribunal, elijan un buen profesional. Y si no tienen para pagar un profesional, que la mayoría, nadie tiene para pagar, digamos, el abogado, es como la... ¿De renombre cuesta? No, no, pero en general... Pero puede ser que haya bodas profesionales también que no tengan un... Pero siempre cuesta, o sea, uno vive con lo que gana y siempre es un extra que no está previsto, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es como la boda, ¿verdad? Un hijo que se casa, ¿a quién no le esfuerza? Sí. Entonces, lo mismo cuando uno va a encontrar, cuando uno va a entrar en tribunal o que busque en la defensa pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí o sí el buen profesional que lleve el mismo profesional todo el juicio, va a ser mejor llevado que varios profesionales que van interviniendo y cada uno... Sí. Entonces, al final, el juez a veces se encuentra con un proceso completamente, digamos, distorsionado y muchas veces la sentencia se percibe como injusta, porque la solución técnica que el juez pueda aplicar, ¿verdad? Que está constreñido con lo que presentaban las partes, la parte dice, ah, no, este juez se vendió, ¿verdad? Y es más fácil culparle al juez, al que no se le ve, ¿verdad? Que al propio abogado. Hoy con el sistema digital estamos logrando, en esos juicios, como decían, en el divorcio, estamos logrando que la parte... O sea, que la gente sienta. La parte ve su sentencia en su celular. ¿Le llega al celular? No, en el sentido de que ya puede ver el abogado y le dice, ya salió tu sentencia y puede ir controlando. Porque famoso... Sentencia digital. Claro, famoso que le decían, no, el juez no me atendió, él no estaba en el expediente, se perdió el expediente, se perdió la hoja. No, hoy en día eso, por ejemplo, ya estamos logrando, digamos, que haya más inmediatez entre la parte y el tribunal, o sea, el juzgado. Y lo que te decía, que genera una sensación de injusticia, que es lo que queremos tratar justamente el juez. En el diálogo. Sí. Muchas veces uno hace todo lo que está dentro de lo que puede en el proceso para dar una solución lo más justa posible, pero que tiene que atenerse a una solución legal. Y a veces no coincide. Es legal, pero no siempre se percibe como justa. Y esto genera tensión. Entonces, automáticamente, la imagen de la justicia es la primera. No son los abogados los culpables, no es el fiscal el culpable, es el juez. Así, esa es la sensación que se percibe. Y eso queremos también, eso también queremos tratar el juez. Algo que también vemos mucho en la calle, doctora, usted me dirá si corresponde al ámbito o no. Vemos muchas veces la impaciencia e intolerancia. Gente que se toma a golpes en la calle. Sí. Eso sí se judicializa. ¿Cae también en un momento dado en lo civil? Bueno, en lo civil lo que nosotros podemos tratar son daños, ¿verdad? Producto de una lesión, ¿verdad? O, por ejemplo, lo que hoy hay mucho y cada vez va a haber más, y yo creo que todos estamos dispuestos a los daños de la persona en redes. Porque, por ejemplo, de repente, uno a través de una cuenta puede estar destruyendo la reputación, no solo de una persona pública, sino de una persona privada también, ¿verdad? O de repente en un grupo de WhatsApp, uno cree, eso también es importante. ¿Y las estafas digitales? Eso sí es penal. Todo lo que es delito, eso es todo penal. Pero los daños derivados de eso, sí, el daño moral. El daño moral sería, ¿verdad? Una vez que en algunos casos que va al ámbito penal, una vez sustanciada la sentencia, pasa en lo civil, en algunos casos. Pasa que uno tiene, hay dos opciones. Uno elige lo penal porque generalmente es más corto, ¿verdad? Por ejemplo, la calumnia, que es un delito de acción privada, ¿verdad? Que tiene unos plazos más cortos y bueno, y hay que demostrar que hay duro. Pero en lo civil es más largo, pero la responsabilidad no necesariamente tuvo que haber, ¿verdad? Ese dolo, esa mala intención. Causado el daño, si se prueba que se causó el daño, tiene que haber resarcimiento. Totalmente. Es nuestra regla y nuestro código en ese sentido, el Código Civil Paraguayo, es innovador. En el 85 el doctor de Gasperi ya innovaba en América Latina y muchos de los paraguayos ni sabemos. Y nos sentimos orgullosos de tener... Ahí te quiero detener. Un código civil como ese, por ejemplo. Un chiquito, doctora, sobre todo, o sea que cuando hay un daño a la imagen, a la reputación de una persona, ¿uno puede optar o en lo civil o en lo penal? ¿Así? Sí, claro. ¿O estoy interpretando mal? Claro, no, pero en lo penal siempre y cuando uno pueda tipificar... El delito. El delito, calumnia, injuria, ¿verdad? Pero en lo civil es daño moral. Eso se llama. Ejemplo, en un accidente donde una persona pierde un hijo, ¿verdad? Entonces, reclama los daños materiales por todo lo que ocurrió y también reclama daño moral por la pérdida de ese hijo. Generalmente, y la jurisprudencia en ese sentido en el mundo entero, cuando es un hijo querido, ya ni pide que se pruebe. Porque cómo le vamos a discutir a una persona, usted perdió a un hijo, ¿cuánto usted, cómo va a probar eso? O sea, no se puede probar el dolor de una madre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y ya ocurrió. Cuando ese hijo era una persona que nunca, que le abandonó a los dos años, que nunca le... Esas son las excepciones. Pero la regla es el daño moral en ese caso. Pero hoy en día proliferan mucho que piden daño moral hasta porque el taller te entregó tarde el vehículo. Eso no es. No, eso no. La gente, todo quiere judicializar el día. Y vos sabés que eso a mí me llama la atención. Todo el mundo dice, y esto es una sensación mía, de que la justicia no funciona, de que la justicia no anda, de que Paraguay es... Pero todos los días entran tantas demandas, yo digo, al final... Y de todos los colores. Y de todos los colores. Algunos incentivos, ¿no? Muchos. Bueno, y eso nos lleva a lo siguiente. En este diálogo por la justicia, porque tocaste un punto que me parece interesante, buenos profesionales. Es importante. Pero vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ahí tenemos el número telefónico. La gente está enviando sus mensajes, sus consultas. Vamos a hablar. Diálogo por la justicia hoy en Punto de Vista. Ya venimos. 20 con 41 minutos en territorio nacional. Les invito a salir de compras en Unicentro. Salí de compras y descubrí la colección Otoño-Invierno 2019 en Unicentro. Tenés diferentes locales y renova tu vestuario con las nuevas y más variadas propuestas de las mejores marcas internacionales. Moda y tendencia al alcance de todos. Dale un nuevo toque a tu estilo esta temporada en Unicentro. Doctora, tema divorcio, que también es lo que toca de cerca a mucha gente. ¿Cuántos casos al día recibís? Si es que recordás o una próxima. Sí, varía según la época de la señora. Hay gente que por épocas de divorcia. Qué interesante. Sí, porque generalmente coincide con la época de mayores casamientos. Generalmente las personas que quieren divorciarse apuran los trámites porque quieren volver a casarse. Entonces, cuando es de mutuo consentimiento. Un juicio normal tiene que durar no más de un mes, mes y medio. Es en el caso que haya de común acuerdo. De común acuerdo, que ambas partes se presentan y dicen, nosotros ya hemos tomado la decisión de separarnos. ¿Y qué les pide la ley? Que se ratifiquen en forma personal. Eso sí, tienen que ir al juzgado y volver a ratificarse en su decisión de divorciarse. Ya me ocurrió que parejas que iban a divorciarse se reconciliaron. A ver, yo conocí casos de gente que se divorció y luego se volvió a casar. También, también, también. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, son las excepciones de la regla, como venimos diciendo. Pero en promedio uno puede durar menos de un mes y más. A ver, si hay disolución de bienes, que es importante. Si la persona está casada con comunidad de bienes, sí va a durar un poco más. Porque tienen que haber las publicaciones para los acreedores si hay deudas de la pareja. Y ahí puede durar tres meses, cuatro meses. Pero menos de un mes no puede durar porque la ley te exige 30 días para que las personas se presenten ante el juzgado a ratificarse. Decías, doctora, un poquito más de un mes puede durar un divorcio en el caso que haya de común acuerdo y no haya tanto inconveniente. En el sistema digital. ¿Por qué? Porque ya el expediente, al no haber papel, directo a la fiscal, una vez que las dos personas dijeron, el señor y la señora dijeron, me quiero divorciar. Eso se le corre a la fiscal. La fiscal automáticamente visualiza. Y en la medida que se rapea su dictamen, que dice, ok, no hay problema, y ya sale la sentencia. Eso sale un oficio para el registro y se inscribe. ¿Qué significa? Que donde había un certificado de matrimonio, estas personas se divorciaron y con eso están habilitados a volver a casarse. Añadiste una variable que decía, doctora, que si bienes gananciales sería, ¿verdad? Sí, 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 sí. En el caso que podría alargarse un poquito más. Se alarga más porque ahí la ley nos obliga a hacer publicaciones en diario. O sea que lo mejor sería casarse con separación de bienes. No, no, no necesariamente. En el caso que uno piensa en el divorcio, digo, ¿verdad? Pensando en eso, analizando desde ese punto de vista. Esto me enseñó mi profesor, al que estábamos hablando, nuestro profesor, el doctor Moreno Rujinelli, cuando estaba en la facultad, nos decía, la separación de bienes es para las grandes herederas. Iván Catrán, por ejemplo, tendría que casarse con él. Porque ahí el pleito de litigio va a ser mucho más largo. Pero para los profesionales, como nosotros, que trabajamos, que la comunidad de bienes, sobre todo en el caso de la mujer, que siempre dedica más tiempo a la casa, en el sentido de criar a los hijos, a pesar de que trabaja, gana menos dinero porque sacrifica ese tiempo. Entonces yo creo interesante que para eso está la comunidad de bienes, para proteger eso cuando ocurre el divorcio. Pero tampoco va a durar más tres meses. Es una cuestión simplemente de que la ley nos obliga a hacer unas publicaciones y eso tiene un costo. O sea que lo más largo que puede durar es tres meses. Sí. O hay veces que puede durar años. No, pero sí, es que se controvierte. Es que las partes dicen que existe una causal y una de las partes se niega a divorciarse. Ahí sí puede durar años. Pero si el abogado le está diciendo a la persona, no sale tu divorcio, no sale tu divorcio, capaz ni presentó. O sea, hay que ver, por eso en el sistema digital te estoy dando estos tiempos. En el papel sí, porque el S20 tiene que ir físicamente a la fiscalía, la fiscal del lugar tiene que dar lo que, y bueno, y ahí sí esos tiempos que hoy ya nosotros no tenemos que esperar en los juzgados donde todavía existe papel, que son la mayoría, pueden durar más. Ahora, doctora, ese nivel de digitalización, pregunto, a tal punto que la gente pueda ingresar a la página web del Poder Judicial y ahí encuentre los resultados de su litigio, ¿se va a alcanzar eso? Estamos. O ya estamos en ese nivel. Aclaremos, estamos trabajando para que la parte, Juana Pérez, por más que tenga una abogada, pueda tener acceso a su expediente. Eso sería buenísimo. Desde su celular. Buenísimo. Entra, tiene un código, ¿verdad? Pero tiene que ir unigando al tribunal todavía a sacar la contraseña, como la contraseña del mail o de cualquier... Entonces, con eso va a poder ir chequeando. Claro, viendo los procesos. Sobre todo para saber, es una especie de control también que uno puede tener sobre su abogado, si es que está presentando en forma y tiempo los documentos. Para nosotros es una maravilla, porque es que pasaba muchas veces, recibíamos parte que decía, mi abogado dice que el expediente está cajoneado. Pero señora, le digo, acá no hay más cajones, no hay más expedientes. Acá está todo, ¿verdad? O sea, pero llegamos, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando para que las partes puedan tener ese acceso directo. Ahí tenemos, queremos mostrar la página de... A ver. Ahí donde dice Trámite Judicial Electrónico. Ah, mira. Informes Judiciales Electrónicos, Trámite Judicial Electrónico. Ahí puede ingresar el consenso. Ahí puede ingresar, donde dice Gestión Jurisdiccional. Y ahí dice Usuario y Contraseña. En eso generalmente entramos, abogados, jueces y funcionarios. Pero si la persona fue al tribunal, sacó su usuario, que es un número de cédula, y su contraseña, va a poder ingresar a su caso. Eso aclaremos. Las partes son las únicas que pueden ingresar, ¿no? Corresponde. Y esa persona tiene que ir al juzgado a ser registrado dentro de su caso, de manera que pueda tener acceso. Pero no pueda presentar, ¿verdad?, escritos sin su abogado. Porque también sería desleal que la parte pueda presentar y su abogado ni se entera de lo que está pasando. No, pero en la justicia el abogado es el que representa a la persona. Sí, pero es una cuestión de sistema que estamos trabajando en la justicia. A ver, se nos va el tiempo y precisamente no queremos retirarnos antes de avanzar sobre los profesionales del derecho. ¿Cantidad significa calidad, doctora? Sobre todo porque de un tiempo a esta parte hay muchos abogados. Sí. ¿Van a formar parte del diálogo? Están invitados a los gremios. La verdad que, y eso quiero aclarar porque creo que no lo dije, nosotros iremos a escuchar. Entonces, que sea la sociedad la que nos plantee cuáles son las prioridades, los problemas más acuciantes, ya sean penales, civiles, generales del sistema. Y también queremos transmitirle a la sociedad que ser juez, hacer una sentencia, no, es un concurso de popularidad. Nosotros no estamos para, generalmente ambas partes, una gana y dice gané porque tenía razón y la otra que pierde el juez se vendió. O sea, no estamos para hacer esa sensación de que nosotros le vamos a dar lo que se nos pide porque hay mayoría. En el caso de la justicia, la democracia de la mayoría no es matemática. No, no, no. No porque la mayoría no funciona. Uno tiene que hacer lo que la ley obliga, ¿verdad? Y esa es la garantía para todo. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que queremos transmitir, pero sobre todo queremos escuchar. Escuchar lo que plantean los problemas más. Y de ahí yo te puedo después decir, bueno, estos son los problemas más. Creo que nosotros tenemos una idea, pero capaz nosotros no tenemos una idea rara. Entonces nosotros abrimos las puertas y nos ponemos a disposición de los ciudadanos y de las organizaciones que representan a esos ciudadanos, ya sea de la niñez, ya sea de la parte penal, carcelaria, ya sea ambiental, ya sea de todos los derechos civiles, ¿verdad? Para justamente poder decir, bueno, estas son las prioridades y esto nos falta. Vamos a hacer una última y breve pausa. A la vuelta vamos cerrando las ideas aquí en Puntos de Vista. Ya venimos. A la vuelta vamos cerrando las ideas aquí en Puntos de Vista.